Bueno, marchamos contra Kali. Vamos. Sí, la 1080, sí. 1080, gente. Toma, basura. También esa runa le hace correr más y le hace poder dar la Q más fácil, ¿no? Me muero, ¿eh? Uh, Ignite OP. Ignite OP. Me sorprendió el daño ahí. Creo que está en muerte igual, no tiene flash. No se te pierda. No tiene W, tampoco debería tenerlo. Se la hizo, ¿eh? Se la hizo, se la hizo. Se la hizo, chicos. Se la hizo, se la hizo. Por ahí tendría una chance. Pero como la cagué, no tengo chance. Vale. Bueno, chicos. Eso fue muy bueno, ¿eh? Eso estuvo muy bueno. Ahora, ¿qué fue lo que pasó ahí, básicamente? ¿Por qué decidí entrarle? Porque la Kali gastó, creo que, dos Qs fuera de mi niebla. Por ende, no me afectaron nada. Y lo otro fue que usó también la E. Y no me afectó. Por ende, se quedó sin... A ver, igual tenía el W, ¿no? Pero se quedó sin su E, una habilidad menos. Y tuvo que gastar el W para tener energía. Sí. Por ende, se ve que le entro ahí. La tipa está o obligada a usar ulti o obligada a usar el W. Usó las dos y aún así no se salvó. Así que, perfecto. No tenía ulti, ¿eh? Digo... Nice. Perfecto. Matando invisible, chicos, ¿eh? Uh. Otro level estamos. A ver, ¿por qué tiré todas mis skillshots para adelante? Porque, básicamente, yo sé que la tipa iba a querer irse a su torre. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Yendo de frente, ¿no? Por eso tiré todo para adelante nomás. Dije, esta tipa va a correr para adelante. Se nota. Vamos a ir por una tech. Un objeto tech que quiero probar en esta partida. Como este. Quiero probar qué tan funca, chicos, ¿eh? No voy a seguir, no voy a seguir. Cara. Que no es que no es obvio. A Karin nos mata, ¿eh? Yo creo que sale mal eso. Ya está muerto. Perfecto. ¿Qué es esto, gente? Buena, buena, buena. A ver, mis skills fueron muy XD. Pero también es que Senna nunca... Nunca quiso pasar por acá, ¿no? Hola, Sony. ¿Me puedes dedicar un insulto? No, amigo, no. No, no te voy a insultar a menos que digas algo tonto. El panic flash es real, gente. No sé por qué sea morto en mid, porque no hay ningún objetivo, pero bueno. Es el problema, ¿no? Cuando quieres splitpullar y tu team hace algo así. Dale acá. Ah, bueno, perdimos el inhibidor, chicos. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Por nada, ¿eh? O sea, por una huevada. No sé, no sé qué habrá pasado en medio. Está explicando lo... Lo que... Ah, bueno. Se vuelven a morir, weón. Qué triste. Ya, está muerto. Vale, basura. Poñito furioso, por favor. Bien. No llego. Ah, la base, gente. Se murió. Nos están tomando el rancho, chicos. Ah, mierda. Me comí un hongo. Estoy bien, creo. Ah, también. A ver, Senna va 5-3 también. No sea puta. No tengo nada de ítems contra ella también. Qué huevada. Vamos, vamos. Vamos. Ya. Están muertos. Bien, así me gusta, weón. Está muerta, ¿eh? Dios mío. La OV de buena. Mejor la habilidad del juego, chicos. Qué buena OV de tira, weón. Ah, mierda. Pero igual acá. Akari viva, ¿eh? Usena. Ah, Dios mío. Se caen a pedazos, ¿eh? No lo hacemos, ¿no? Ya tiene muy poca vida el gordo. Bien. Mil de oro, weón. ¿En serio daba mil de oro? Imagínense, chicos. Imagínense. Ah, qué partida, chicos, ¿eh? Gragas y yo estamos buscando cargar esta mierda. No entiendo. O sea, no entiendo el gastronomía de bardo. Todavía me cuesta creerlo. Para haberse bochado esto, amigo. No, no encuentro ningún sentido. Creo que el tipo es el clásico ejemplo de la gente que se voltea algo solo porque lo ve en una guía de internet o en un video. Sí, o sea, el tipo ha visto... Ah, bueno, ¿qué es mejor con bardo? Esto. Ok, me lo voy a voltear así haya cuatro APs del otro team. No tiene ningún sentido, ¿no? Acá ni viene. Belgar viene. ¿Saben qué voy a hacer? Voy a dar mi vida por el inhibidor, gente. Porque acá ya estoy muerto, diría. Soy buenísimo, chicos, ¿eh? Soy buenísimo, soy buenísimo. Lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Fue muy clave eso. También fue mi parte por esto. Cuidado, por favor. No la caguen. No la caguen. Se la cagaron. Bueno, más o menos. Puedo abrir aquí, creo. Por favor, grabas, no mueras. Creo que puedo abrir aquí, ¿eh? TPD, serafín. ¿Eso es Warfit? Y acá. Vamos, gente. Vamos, vamos. Bueno, voy a ir porque Belgar está vivo. Pero bien, abrimos top ahora. Nice. No. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto, men? No, huevón. Se muere todo el equipo, amigo. ¿Qué carajo pasó? ¿Qué pasó? Bueno, voy a seguir nomás. Como ahora va a salir el Drake. Todos van a estar abajo. Quizá puede salir un backdoor. Bueno, ya. No tengo... Estoy muerto, creo. Gracias. Vámonos. Tengo que irme. Bueno, tengo... Este objeto también te da este... Ah, bueno. Oh, tengo que irme, creo, chicos. Akari va a venir y me va a hacer un hijo. No, se muere el gordo. No, chicos. Sí, sí, supongo. Ni hacernos esa play en el... En el, este... En bot pudimos ganar. Lamentablemente, porque eso fue una bot de contra inútil. Qué lástima, chicos. Creo que la partida se tomó un punto donde... Como nos salió en la base, ¿no? Porque no sé qué carajo hicieron en el mid. Creo que eso fue la diferencial. Sobre todo esto, amigo. ¿Por qué este primer objeto? Quisiera que el bardo me dijera su razonamiento. Y me diga por qué se compró este primer objeto contra este equipo, weón. Quisiera saber eso, de verdad. Bien, acá, conchito, madre. Ok, no pasa nada. Panic Ignite. Elia está abajo, sí. Así que quizá puedo ahorrarme tepear aún. Vamos a ver si me voy. Creo de mí no pasa nada. Es normal. ¿Sabes? Yo creo que Diego podría hasta matarlo. O matarlo solo, eh. Gastó el humo. Tiene que... Amigo. Ah, bueno, ya. Sin comentar... Eh, eh. Sin comentarios, gente. Sin comentarios, sin comentarios. Muere, puta. Pensé que la había matado por un momento, eh. Ya, Diego, por favor. Por favor, Diego. Si no la matas... Ya, retírate de LOL, weón. No tiene W. Está muerta. Ni voy a gastar ulti. Bueno, debería... Ya, bueno, ahora sí. Ah, está muerto, weón. Lástima. Puede ser. Bien, bien. Ya. Ok. Uy, gracias. Estuvo bueno el baile, eh. Pero bueno, se acabó. Yo tengo ulti perfecto. Ay, Katarina. Bien. Bien. Diego, limpia. Ah, con chese madre. Diego debería limpiar, ¿no? Dale. Bien. Ah, igual la jugué mal mecánicamente porque no debí comerme... O sea, mi niebla entró a la ulti de Miss Fortune. Pero salió bien. Al menos salió bien. Salió bien, salió bien. No pasa nada, ¿no? Ok, nada. Por favor, no me la escatarina. Está muerta. Ah, no lo mato, eh. Alguien viene acá. CP de Lissandra. Pero. Está muerta. Este equipito, este equipito. Vamos a sacar a Nashor ahora, eh. Está muerto. Amigo, qué lástima. Bueno, este murió. Estoy yendo, estoy yendo. Estoy yendo. ¿Ayuda? Estoy muerto, eh. Ah, ¿me escapó? Sí, creo que sí. Con el fantasma, sí. Ya, lo uso para no morirme, eh. Lo que más ofrece su team es que no tienen así... Uh, alguien para limpiar holadas rápido. Podría ser Lissandra, pero no es como lo más impresionante tampoco, ¿no? Ah, ¿sabes qué es lo triste? Que están cachando a mi team abajo. Eso es lo triste. Bueno, arriba. Ah, amigo. ¿Qué carajo? ¿Cómo se mueren todos? Creo que me morí también. Es que... No sé. ¿Cómo se han muerto los cuatro sin matar a nadie, viejo? Es algo que me resulta muy difícil de creer. Ah, se me tira la Q. Los cuatro se mueren. No murió nadie el team enemigo, chicos. Y yo abajo culiándome a Kali, pero... Por favor, esperen esto. Pero no peles, por favor. No peles. Yo soy la win condition. Oh, my God. Bueno, ya. Otra muerta. Dios, que lo peor es que se los pingueas. Y los tipos aún así, man. No tiene sentido. Bueno, acá sí patiné un poco, ¿eh? Que no tiene sentido lo que hacen. Hasta no puedo ganar la partida con este... Al filo de la cordura. Quizás es un objeto Cursed o algo así. No sé. Otra vez peleando sin sentido. Dale, dale. Ay, conchazo madre. Acá yo me muero, ¿no? Bueno, gente. Ni modo, si intento. Supongo que está muy Cursed este... El filo de la cordura. Se puede intentar, pero si el equipo no tiene ganas de ganar, pues... Sad nomás. Ah, ni modo, gente. Triste. Bueno, no será para hoy este... Al filo de la cordura. Estás muy Cursed, amigo. Eres un buen objeto, pero estás muy Cursed. Ni modo. GG. Gracias a Gravity. A por ser cinco membresías más. Eres un crack, amigo. Eres un crack. El Saint Clips. Alto nombre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!